Desde hace un tiempo la vedette cubana Liz Vega, ha mostrado, a través de sus redes sociales, su radical cambio físico. Para nadie es un secreto que la cantante y actriz de telenovelas, de 44 años de edad, se ha sometido a varias cirugías estéticas. Y aunque ha recibido muchas críticas al respecto, ha dejado muy en claro en unas entrevistas, que se realizará tratamientos de belleza cada vez que sienta la necesidad. Al final es mi cuerpo, a nadie le afecta lo que me haga, expresó Liz Vega en un encuentro con unos reporteros de espectáculos, mencionando que las personas que la admiran, lo harán por la artista que es y no por su apariencia física. Uno de los cambios más notorios que tuvo Liseska Vega Galvez, fueron sus labios. Luego de haberse puesto ácido y alurónico, lucen más voluminosos. El antes y después de Liz Vega ha fascinado a unos y a otros más, no les agradó. Usuarios de redes sociales han manifestado que la vedette deformó su rostro, comparándola con la también vedette mexicana Lynn May, cuyo nombre verdadero es Liliana Mendiola Mayens. Tras estos comentarios, le mandó este mensaje a sus haters. ¿Cuál es el problema? Es mi decisión. Me gusta tanto que lo vuelvo a hacer cada ocho meses y hasta por encima de mis papás que no les gusta. Asimismo, comentó que la Liz Vega del pasado, precisamente quedó atrás, esa persona no existe, ni interna ni externamente. Liz Vega ha participado en telenovelas como Misión SOS, Santa Diabla y otras más. Foto, Agencia México. Los inicios de Liz Vega están como bailarina en un grupo de baile, en su natal Cuba, que llevaba por nombre fantasía. Luego de estudiar baile y danza moderna, emigró a la Ciudad de México, donde los productores de televisión Memo del Bosque, Juan Osorio y Eugenio Derbez, le dieron sus primeras oportunidades en el ambiente artístico de nuestro país. Liz Vega considera que el vídeo Home, Mi Verdad, donde Juan Osorio contó cómo fue su historia de amor con Nurka Marcos y haber sido la portada de Playboy México, han sido los dos proyectos más importantes de su carrera. Ha participado en varios programas de televisión y telenovelas. Sobre las críticas por su nueva apariencia física, externó mediante sus redes sociales, que actualmente está dando paso a experiencias diferentes. Cuando sabes realmente quién eres, ya nunca quieres otra cosa que permanecer eternamente ahí.